¿Estás preparada o preparado para vivir una experiencia de 360 grados? Podrás mover tu móvil, tablet o dispositivo hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo. Así podrás seguir todo lo que hace Pincho. Y si tienes unas gafas cardboard, haz clic en el símbolo que ves aquí debajo, ponte los auriculares y vivirás una aventura inmersiva inolvidable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!